¿Qué tal amigos de PlanoInformativo.com? Estamos de regreso en el noticiero. Hoy es jueves, jueves de Entre Redes. Está con nosotros Jorge Hermendares, al cual doy la más cruel de las bienvenidas. George, bienvenido. Señor Raúl, muchas gracias a las órdenes. Con calorcito y con muchos temas. Con mucho calor y muchos temas aquí en las redes sociales que ya muchos las satanizan, otros les dan un buen uso, pero finalmente es un medio y para quien lo desea usarlo también es una decisión propia y que cada quien le dé el uso que mejor le convenga y lógicamente de ahí saque algo positivo o no positivo, pero finalmente algo. Platicabas antes de entrar precisamente a la sección sobre una temática que viene sonando fuerte y que se da precisamente con un impacto importante en redes sociales. Cuéntanos. Sí, pues fue precisamente el asesinato de la chica que fue este en días pasados. Tiene una conexión por medio de las redes sociales y bueno, finalmente se consume un delito que afortunadamente son capturados los responsables, también jóvenes de 18 a 19 años. Lógicamente aquí lo inmediato es señalar las redes sociales, pero también, y no sé lo que tú opines, es este, mucho depende de la manera en que se le está dando este uso a las redes sociales. Una chica que era menor de edad, que tiene contacto con personas que son extrañas, que se hace novio de la persona y que acude a una cita con esta persona y finalmente el desenlace fatal, ¿verdad? Pero de alguna manera ahí faltó la observación pues de los padres, ¿no? En este caso. Eso es. ¿Tú cómo consideras que esté impactando precisamente ese descuido o esa falta de atención de un padre de familia ante esta situación? Porque un padre de familia de pronto puede decir, bueno, yo puedo estar pendiente de que mi hijo no salga a la calle o por lo menos a ver dónde está. Pero cuando un padre de familia es muy ajeno a un smartphone, en ocasiones a veces hasta una computadora y decir, ¿cómo hago que no se meta a las redes sociales que a lo mejor ni conoce? Bueno. A hacer mal uso de ellas. Bueno, aquí como todo, hay que informarnos. O sea, no se vale de que no me tocó y que yo no soy de la era de la computación. Finalmente tenemos hijos y tenemos la responsabilidad de estar en contacto. Fíjate que hay varias maneras. Yo pienso, lo he podido ver en las gentes usuarios y yo también ahora que soy papá, en el controlar a los niños los dispositivos móviles, la misma computadora. Digo, así como a la tele se le mide los juegos, los videojuegos también, controlar este tipo de contactos con el exterior. Porque realmente es eso. O sea, tú puedes cerrar tu casa con llave, puedes tener a tu hijo en la escuela que a parecer es la mejor, pero tienes la puerta abierta a las redes sociales donde se está metiendo ahí un delincuente, un loco, un quien sea, y está primero haciendo contacto, ganándose la confianza de tu hijo o de tu hija para finalmente hacer lo que sea, no sé lo que sea y causar un daño, ¿verdad? Ese es el gran problema. Hay una sección, hay una, en la Secretaría de Seguridad Pública hay una policía cibernética que también puede dar mucha información. que bueno que la gente lo pueda saber y en su momento está enterado. O sea, no hay necesidad de que nos pase algo para ir a acudir a la policía. Podemos hablar o tener, inclusive por medio de internet hay la manera de consultar información y saber los riesgos para nosotros como, si fuera un portero, saber hacia dónde cuidar la portería. Eso es lo que yo les podría sugerir porque, y así como esto, habrá muchas cosas nuevas cada día y estos semáforos que se prenden o estas puntas del iceberg como el caso de esta niña tremendamente fatal para la familia, incluso también para los de los muchachos, pues no es otra cosa más que son avisos, ¿verdad? de que está sucediendo, está sucediendo aquí en San Luis y hay que ponernos muy abusados con ese punto. Eso es. ¿Cómo impactó? ¿Tú viste algo diferente en redes sociales a partir de lo que sucedió con esta chica? Lo que pasa es que la noticia tuvo un impacto común, se puede decir, pero todos los usuarios de redes sociales tenemos hasta, de cierta manera, una alerta que se enciende. ¿Por qué? Pues porque hay cuentas con las que convivimos que no sabemos quiénes son. Hay ejercicios que hacemos donde damos información personal y una serie de circunstancias que te hacen un poquito recapacitar y estas cosas no las dices. Digo, yo en la particular en la cuenta, como es genérica, yo trato de aportar alguna información, inclusive sugerir que puedan seguir a la cuenta de la policía cibernética y lo que pueda haber de beneficios. Pero el usuario, el usuario comúnmente lo que va a hacer es, va a tener una especie de reacción al decir, bueno, ¿qué tengo en mi cuenta de Facebook? ¿A quién tengo de contacto? ¿Qué uso le estoy dando? ¿Quién será este de la cuenta fulanita que no sé quién sea? Que a lo mejor me hace reír y me distrae, pero finalmente ¿qué objetivo puede tener el final, verdad? Es una puerta abierta a la delincuencia, a tipo de extorsiones como este tipo de estos jóvenes. Y bueno, yo les comentaba que la circunstancia de la delincuencia juvenil no es ajena, todo el tiempo ha sucedido y antes que no había redes era solamente el internet. Las redes posiblemente faciliten esto, pero bueno, hay que estar más alerta a todos finalmente, todos los que usamos las redes sociales. Y por otra parte, hay un tema también que contrasta mucho, hablando precisamente de las cosas buenas que se pueden hacer en las redes sociales y es el Juguetuit que ustedes están promoviendo. Sí, fíjate que estamos, hace un año hicimos la colecta del Juguetuit, afortunadamente tuvimos éxito. El ejercicio es pedir, bueno, finalmente se ve el contraste del uso que le puedes dar a las redes sociales, pedir a las personas que puedan donar ya sea un juguete nuevo o usado que esté en buen estado. Estos juguetes los reunimos, los seleccionamos y se entregan en el Hospital de Soledad, en el hogar del niño, en varios lugares, también en el Hospital Central. Se les llevan a niños que están con padecimientos, con tratamientos de cáncer, de VIH y finalmente les llega una alegría que no esperaban, la gente genera unión y también inspiramos, porque estas cosas deseamos que en algún momento alguien las vea y se inspire a decir, bueno, hay que hacer cosas buenas, qué bien que se pueda hacer algo positivo y se haga un círculo virtuoso. Esos tres puntos que pareciera muy de largo alcance son sencillos y se pueden dar con una colecta de este tipo. Les pedimos que las lleven aquí en el Cabida es Arista 340 en el Centro Histórico, ahí hay un centro de acopio, Coutemoc 908 también hay otro, ahí en Himalaya 600 hay otro, es una tintorería, ahí también pueden dejar su donativo. En las GIFI Express las tintorerías nos están facilitando sus instalaciones, en Hernán Cortés hay dos sucursales, hay una más ahí donde era la Plaza Gigante, Tangamanga y también acá en la carretera 57 esquina con José Galvez es una oficina ahí junto a un banco que está ahí, en todos estos lugares pueden dejar su donativo, todo es transparente, lo compartimos en redes, se toman las fotografías de lo que se colecta y se entregan, se toman fotos del hospital y todo eso para que la gente también, incluso si desean pueden ir con nosotros a entregarlos, ¿verdad? Perfecto. Entonces esto es parte de lo que hacemos. Para despedirnos dinos dónde te puede contactar la gente a través de las redes sociales. Mira, es la cuenta arroba potosinos guión bajo slp ahí pueden contactarnos incluso si les interesa el tema del juguetu también pueden desde la colecta como tal como aportar pueden participar con nosotros en la entrega y generalmente tratamos de hacer otro tipo de dinámicas que busquemos que esa convocatoria o esa manera de tener contactos sea útil para la sociedad en este caso y bueno también hacer un poquito de contrapeso con este tipo de circunstancias delictivas que suceden y bueno tratar de esos tres puntos que te platiqué poner nuestro granito de arena para que se haga algo positivo. Perfecto. Gracias Jorge. No, pues gracias a ustedes. Nos vemos aquí el próximo jueves en la sección Entre Redes. Vamos a una pausa volvemos inmediato esto es planoinformativo.com Estamos de regreso en el noticiero planoinformativo.com es la recta final y antes de concluir le presento la entrevista que realizó mi compañera Ana Fonte precisamente con Federico Mendizábal de Startup Weekend a continuación vamos a escuchar precisamente dicha entrevista Buenas tardes muchas gracias Raúl y es que tenemos esta tarde invitados especiales que nos vienen a platicar acerca de un evento interesantísimo que se llama Startup Weekend está Federico Mendizábal y Carlos Tamés bienvenidos ¿cómo están? Muy bien muchas gracias Cuéntame ¿qué es Startup Weekend? o sea es un fin de semana de trabajo ¿cómo es? Es un evento de 54 horas en donde se trata de validar ideas de negocio aquí la gente aprende mucho esta onda de lo que son los Startups que ahorita todo el mundo quiere incursionar en ellos un Startup puede ser los ejemplos más grandes son Twitter y Facebook que todo el mundo los conoce pero así nacieron como un Startup una cosa chiquitita que fundaron entre dos personas o una y ahorita son unos monstruos claro que hay ya a nivel actual hay otros más pequeños que son un modelo de negocio muy rentable en todo el mundo muestras son todas las aplicaciones de iPhone y muchas de esas cosas también hay Startups por ejemplo los Oxxos son Startups pero aquí la gente aprende a validar sus ideas en este evento de 54 horas obviamente vienen coaches y jueces de diferentes partes del mundo que ahorita te platicamos de ellos y la gente se empapa más de cómo funciona esta onda y pueden empezar a desarrollar su idea a validarla y pues al final ojalá que alguien saque algo ¿no? ¿de dónde surge esta idea? porque me comentaba Federico que es una franquicia a nivel internacional así es Startup Weekend es una franquicia que se destina a cada ciudad para crear este tipo de movimiento porque más que nada es un movimiento para seguir generando ahora sí que los los negocios del mañana ¿no? en este en este evento lo padre es que haces un networking impresionante te conectas con gente que de otra manera no lo harías claro porque hay veces que tú dices tengo una idea padrísima pero ¿de aquí qué? ¿cómo le hago? entonces ahí formas un equipo y ahí tienes a los mejores mentores coaches jueces que te van a ayudar a que guíes tu proyecto que guíes tu idea tu Startup para que queriendo y no pueda ser un nuevo Facebook ¿no? ¿a partir de qué edad podemos participar en Startup? uy pues ha habido Startup Weekends que ha habido este chavos desde catorce años y hasta de sesenta setenta años ¿no? aquí ah no hay edad límite es que hay espíritu emprendedor y que bueno obviamente tengan este habilidades por ejemplo si son programadores pues puedan desarrollar algo o sea no no tienen que desarrollar así muy complejos van a aprender lo que es un MVP que es un minimum viable product que con eso pueden empezar a validar su idea ¿no? en estas cincuenta y cuatro horas crean esta idea ¿no? entre los que forman el equipo y se hace un portal o una para subirlo al ciberespacio o una aplicación o inclusive a lo mejor nada más es un diseño ahí que vamos a empezar a validar a ver si la gente lo usaría o no como quien dice validar hay que subirlo a la red y recibimos una retroalimentación muy importante de cada de toda la gente que está conectada tenemos una comunidad de startup enorme en el mundo que está dispuesta a apoyar y decirte vas bien vas mal síguele por este lado nosotros recomendamos para el evento que sean gente ya acabando la carrera aunque no nos cerramos como dice Carlos a gente de 14 años porque hay genios hay gente que está tan metida en algo que quiere realmente ir pero más que nada por el tipo de conocimientos y todo se recomienda que es un evento que también llega a ser un poco pesado porque si quieres no te vas a dormir puedes estar las 54 horas trabajando para poder llegar al domingo y tener algo y poder decir aquí está mi startup y enhorabuena a ver que sale para participar solamente hay que conseguir el boleto y cumplir uno de los cuatro perfiles así es y esperemos que en el momento que te metas tu perfil no se haya agotado porque hay veces que un perfil se va como agua y ya no puedes ingresar claro dime por favor si cuánto cuesta el boleto porque verdaderamente es simbólico lo que vas a pagar a comparación de lo que vas a aprender o vas a generar cuesta 650 pesos si todavía te toca boletos en preventa son 450 son tres días de estar trabajando tres días de comida speakers de todo el mundo entonces realmente el boleto cuesta cinco veces más pero gracias a los sponsors que te comenté y gracias a los sponsors locales que son Obody Sim Pink Flying Elephant Carranco Bimar El Ayuntamiento Carranco New Media Polart Argo Nitropiso todos ellos han hecho posible que ustedes puedan participar que la gente de San Luis y también de otros estados a participar en este startup tengan la posibilidad de participar en un muy bajo costo oye y aparte tienes ahora sí que la guía de los de los conches voy bien por aquí y voy no es es todo un un programa completísimo una oportunidad única de verdad díganme las fechas por favor veinticuatro veinticinco y veintiséis de mayo hoy muchísimas gracias Carlos también gracias Federico me dice nosotros como grupo plano informativo también estamos en una parte del del de lo que son este apoyos o patrocinadores como medios de comunicación y qué tal muchas gracias muchas gracias por cubrir todo lo que viene siendo media y es el tercer startup y acuérdense que una aplicación no sólo ve enfocado a un estado o una ciudad sino a todo el mundo sí qué maravilla muchas gracias por organizar este evento aquí en San Luis Potosí gracias Raúl regresamos contigo bien así llegamos al final del noticiero plano informativo punto com le damos las gracias y lo esperamos mañana en punto de las cinco treinta de la tarde con toda la información que a usted le interesa conocer la noticia antes que nadie mi nombre es Raúl Espinosa que tenga un bonito día Música Música Música